Hola, papacito rico. Me dijiste que no te escribiera en esa cuarentena porque estarías con tu esposa. Pero, amor mío, ten cuidado que mi mujer está aquí al lado y nos puede cachar. Yo entiendo, mi amor, pero te extraño demasiado, vida mía. Los días se hacen eternos, aquí sola, sin tu amor. Mi amor, ¿cuántas novelas te has visto ya en esta cuarentena? Otra vez con la pregunta de él. Ya no sé ni cuántas, pero tú deberías hacer lo mismo, solo en ese celular pasa. Ay, no, qué pereza estar viendo esas novelas. Sigue nomás tú, mi vida, sigue. Todo lo tuyo, yo lo mío. Lanzaré el volumen para no escucharte, amor. Yo también estoy así mismo, amor. Además, ya no aguanto más a mi mujer. Es insoportable. Además, tus hijos se extrañan, gordos. Empiezan a preguntar por ti. Ay, qué bonitas que son las novelas. Sí, muy bonitas. Según tú. Deberías verlas para que aprendas. Martín, ¿pero quién será en esa cuarentena? Es de no sé, no sé, mi amor, pero... Déjame ver, que yo voy, yo voy. Te extraño, mi amor. Yo no tengo quien me abrigue por las noches. Tengo demasiado frío. Cuando me baño, ya no tengo quien me pase el jabón por mi espalda. Góra, te extraño demasiado. ¿Será que le envío o no? Sí, le voy a enviar. Paz en su tumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!